Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Tejada, bibliotecólogo de la Sala para Escolares y Adolescentes de la Gran Biblioteca Pública de Lima y me complace recibirlos esta tarde desde las redes sociales de la Biblioteca Nacional en este nuevo espacio denominado Siglo de Charlas para Escolares, Niños y Adolescentes, pero que también es de interés para familias, para profesores y para todos aquellos que estén interesados en distintas temáticas disciplinares. Vamos a tocar durante estos meses diferentes temas en el ámbito social, educativo y cultural. Siempre esto nos va a llevar un poco a la reflexión y conocer también quizá algunas iniciativas que hacen los escolares o que realizan los escolares a nivel de voluntariado, por ejemplo, que vamos a ir conociendo más adelante en las próximas ediciones. Este programa será mensual, generalmente lo vamos a difundir los días lunes, el tercer lunes de cada mes, siempre en las tardes para que ustedes puedan desde sus casas acompañarnos con más tranquilidad y poder participar. La participación del público es importante, van a poder hacer sus preguntas al final de la sesión que cada especialista va a exponer y vamos a ir un poco así presentando esta dinámica de trabajo. Ahora quisiera comentar que en esta primera mesa vamos a hablar de un tema súper importante, que las Naciones Unidas han destacado. El día viernes 22 de mayo, ya desde hace algunos años esta fecha es destacada por las Naciones Unidas porque se celebra el Día Internacional y Nacional de la Diversidad Biológica. Hacen acciones también desde el Ministerio del Ambiente y es una fecha propuesta por las Naciones Unidas para la reflexión acerca de lo que estamos haciendo como seres humanos en pro del planeta y cómo estamos actuando en función a los ecosistemas que existen. Si bien es cierto, cada vez somos nosotros más conscientes de la importancia de la diversidad biológica como un bien mundial para las generaciones presentes, futuras. Es importante también mencionar que a nivel estadístico de repente no estamos muy bien. Cada vez hay una disminución fuerte en las especies biológicas a un ritmo bastante acelerado. De otro lado, el Perú es un país megadiverso y esto representa un reto para los ecologistas, para los biólogos y para toda la ciudadanía en general para poder preservar esta riqueza que tenemos como país. Entonces, de esta forma queremos un poco invitar a la reflexión a un tema súper importante que es el Día Nacional de la Biodiversidad. Le voy a dar un par de datos importantes que he sacado de la página de las Naciones Unidas, pero que luego nuestro especialista, que lo vamos a presentar en breve, nos va a ahondar un poco más. La acción humana, es decir, el crecimiento de las ciudades que conlleva la construcción de carreteras, fábricas, viviendas, ha generado un impacto enorme en tres cuartas partes del territorio del ecosistema terrestre y casi un 66% del ecosistema marino. Entonces, esto es como llevarnos prácticamente al borde del uso de los recursos naturales del planeta. Y nos tiene que hacer un poco pensar si realmente estamos actuando bien como seres humanos en esta relación con el medio ambiente. De otro lado, no hablamos de que se pierden cientos ni miles de especies de animales o plantas, sino las Naciones Unidas nos indica que estamos ahorita mismo casi perdiendo un millón de especies de animales y plantas en el planeta. Entonces, justamente esta primera mesa hemos querido proponerla con un tema súper importante para concientizar desde nuestras casas cómo podríamos reflexionar y de repente, desde pequeñas acciones, contribuir a mejorar esto. Para poder conversar un poco más sobre este tema, me complace invitar al especialista José Miguel Galloso. Él es licenciado en Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene varios estudios de investigación, entre los que destacan el Diplomado en Conservación y Manejo de Recursos Naturales, otorgado por el Smithsonian Institute en los Estados Unidos, y también un Diplomado en Educación Ambiental por la Universidad Nacional Agraria. Además, José Miguel ha publicado varios artículos orientados principalmente a profesores. Tenemos, por ejemplo, la Guía para Docentes de Educación en Ecoeficiencia, la Guía de Educación Ambiental y Guía de Cómo Resolver Problemas Ambientales, entre otros estudios que José Miguel ha desarrollado a lo largo de su experiencia. Actualmente, él se desempeña como especialista de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. Por todo este trabajo que ha venido desarrollando, nos complace invitarlo esta tarde en esta primera mesa de diálogo, este primer encuentro que tenemos, y agradecerle pues haber aceptado esta invitación. Él nos va a compartir una exposición sobre la importancia del Perú como país megadiverso. Y lo estamos haciendo hoy, lunes 18, porque de repente si nos escuchan profesores, van a poder tener algunos días para programar algunas actividades con sus alumnos, para poder reflexionar acerca de este importante tema. José Miguel, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio de la Biblioteca Nacional del Perú. Muy buenas tardes, Álvaro, y agradezco a nombre tuyo y a las autoridades de la Biblioteca Nacional del Perú esta invitación tan agradable, ¿no? Que nosotros con mucho gusto desde el Ministerio del Ambiente, en particular de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental en la cual yo trabajo, traemos el saludo de nuestro director general, Hunter Mersal, y de nuestra directora de Educación Ambiental, Silvia Mori, que están atentos a esta transmisión también y esperando que sea de agrado y utilidad para nuestros ciudadanos, sobre todo la gente más joven, que hemos entendido que ahora están invitados especialmente adolescentes y jóvenes. Así que trataremos de hacerlo un poco dinámico para que puedan tener alguna sustancia de conocimiento de lo importante, como tú has dicho, de un Perú que tiene el gran privilegio de tener una biodiversidad muy destacada a nivel mundial. Y de eso vamos a conversar un poco esta tarde, ¿sí? Gracias por la invitación. Es importante destacar, mientras va cargando la exposición, que este tema está enfocado también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por eso que es un tema súper importante para nosotros. Y viendo cómo podemos mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, buenas tardes jóvenes, con mucho gusto para poder dar aunque sea una pincelada, ya que no tenemos tampoco mucho tiempo, pero podemos aprovechar los minutos para poder conversar por qué el Perú es un país mega biodiverso a nivel mundial, que solo de casi 200 países que hay en el mundo, solo 17 países tienen esta condición de privilegio. Y de entre esos 17 países, el Perú estaría entre el tercero o cuarto lugar, en primer lugar, tercero o cuarto lugar, en esa escala de país mega biodiverso a nivel mundial. Entonces, de esta manera podremos ir viendo que no solo tenemos problemas que un poquito ha mencionado Álvaro y que afectan la supervivencia de estas especies, estos genes y ecosistemas y paisajes, sino que también tenemos grandes potencialidades porque son una herencia de privilegio que hemos recibido del pasado. De nuestros antiguos peruanos, de los pre-incas y los incas, que con un manejo espectacular, una gran visión, una gran investigación, y una gran dedicación y compromiso, lograron salvar una serie de especies que ahora es nuestra gran herencia. Justamente por eso podremos ir viendo por qué tenemos el mar más productivo del planeta, por qué las vertientes occidentales y orientales son de fundamento en esta cordillera tropical más alta del mundo, como es que tenemos bosques secos, pero también tenemos bosques tropicales, como la Selva Alta, la Selva Amazónica, que dicho sea de paso, es el segundo país amazónico del bosque más extenso y cuarto a nivel mundial como bosque tropical. Entonces, todas estas bellezas y todas estas maravillas tienen sus potenciales, también tienen sus desafíos, y dentro de estos desafíos, qué problemas estamos enfrentando y cómo podremos resolverlos también para seguir manteniendo esta herencia. Y antes de continuar con las vistas, porque va a ser un poco ágil este tema, yo en este tipo de oportunidades intento hacer notar de que el Perú justamente tiene como herencia este privilegio que acabamos de decir, pero también que es un país pluricultural, multilingüe y multietnico, de muchas culturas. Y aunque en el pasado algunos consideraban que el país, por ser tan complicado geográficamente, con una cadena tropical andina, bosques, que si, qué sé yo, dificultaba de alguna manera la comunicación y el enlace entre culturas, y que habían hasta idiomas o dialectos distintos, en realidad ese es justamente parte del secreto de nuestro potencial como país, además de tener raíces culturales, que es algo muy importante y que otros países ya lo han perdido. Así es que sin mayor preámbulo, aparte de esto, vamos a pasar a ver un poquito estas vistas y vamos a empezar con una primera parte de un diálogo en caricaturas entre un personaje que se llama Aldo y una niña que se llama Celeste, jóvenes y adolescentes como ustedes, que intentan introducir el tema. Así que un poco lo vamos a relatar. Bien, empezamos. Hola Celeste, ¿cómo estás? Le dice el chico a Diego. Diego se llama el personaje, el niño. Aquí aburrida en mi casa, mis papitos no me dejan salir fuera del parque. ¿Y tú cómo estás? También estoy en casa, pero Celeste, ten en cuenta que nuestros papitos lo hacen por nuestro bien. Tenemos que esperar que pase esta enfermedad terrible de la pandemia. Bueno, dice, así es que esto pasa porque los adultos no están haciendo caso muchas veces a las recomendaciones que hacen las autoridades. Pero, ¿sabes qué? Lo que está pasando en nuestro planeta y también en nuestro país, todo está cambiando y mucho. Se está recuperando, sin embargo, del daño ambiental que le hemos estado ocasionando. No te entiendo bien, ¿me lo puedes explicar un poco mejor? Todas las personas con nuestras acciones estamos acabando o maltratando de a pocos nuestro planeta y nuestra salud. Pero, ¿qué estamos haciendo? Dice la niña, ¿no? Celeste. Tirando basura por todas partes, en las playas, muchos carros, muchos smog, mucha contaminación, agua de mala calidad, contaminando los ríos con petróleo y otras sustancias químicas extrañas. El planeta no da más, así no puede ser. Sí, tienes razón, le dice, hemos estado realmente maltratando y matando prácticamente a nuestro planeta. Sí, le dice el chico, pero tranquila, al estar en nuestras casas, cuidándonos de este virus, nuestro planeta a la vez se está recuperando. Te muestro algunas fotos de China, un país afectado principalmente por los gases contaminantes que salen de la fábrica. Es un país con 1.400 millones de personas. Mira, un área despejada, antes era todo gris, no se podía ver. Y desde el satélite ha cambiado. Como las personas han estado en sus casas y muchas fábricas y autos han dejado de circular y funcionar, esos gases que hacían tanto daño al planeta y también a nosotros, ya ahora no nos están perjudicando tanto. Al estar en casa y por la falta de turistas, también, el mar y las aguas, canales, como en la enesia, se han clarificado y han aparecido animales como estos delfines que puedes apreciar ahora. Eso no se veía antes. Es increíble. Y para no irnos a Venecia u otros sitios, aunque después vamos a regresar de todas maneras a estos lugares del mundo, hace poco en las noticieras del Perú también, estamos viendo el agua clara, limpia, turquesa, verde, esmeralda, como nunca, en el mar peruano, frío, que parecía que todo era oscuro. Y cantidad de aves marinas y delfines reposando y gozando en esta libertad de falta de contaminación y de personas hacinadas en sus playas. ¿Esto está pasando? Sí, pero eso no es todo. Te cuento más. Si antes las calles, parques y lugares turísticos estaban llenos de personas, ahora están repletos de animales. Mira, ciervos en las calles de Nara, pavos reales en Madrid, España, jabalí en Barcelona, España, las calles, increíble, patos silvestres en las fuentes de Roma, monos en las calles de Tailandia, un zorro en el parque de Bogotá, en Colombia, y así, acá, te lo veo también. Pero Diego, esto es maravilloso. Pero, ¿qué está pasando en nuestro país? El cambio es aún más impresionante aquí también. Pero todos debemos saber las maravillas que tiene nuestro país y que estamos perdiendo cuando no hacemos las cosas bien. Por ejemplo, si a mí me preguntan qué es biodiversidad, pues no voy a tener que decir que es la diversidad biológica que se expresa entre las especies que son los genes, entre las mismas especies, entre diversidad de flora, fauna, microorganismos, que no hay que olvidarnos de ellos. También, cuando estamos hablando de ecosistemas y paisajes, ellos son muy importantes. Y como nuestro amigo Álvaro, el bibliotecólogo, nos dijo al inicio de esta presentación, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió, a partir del año 2001, celebrar los días 22 de mayo, en conmemoración a la aprobación de un convenio sobre diversidad biológica que rige desde el año 1992, uniendo a 196 países para cuidar esta vida preciosa que tenemos en el planeta Tierra. Nuestro país ha sido reconocido como uno de los 17 países megadiversos o megadiodiversos, como tú quieras llamarlo. Y es muy destacado porque estamos en el tercero o cuarto puesto de megadiversidad biológica de nuestro planeta. El Perú posee 19.147 especies de flora. Tiene 4.400 especies de mariposas diurnas, primer lugar en el mundo. 1.857 especies de aves, terceros en el mundo, después de Brasil y Colombia. 469 especies de reptiles, 559 de mamíferos, 623 de anfibios, 1.141 de peces continentales, o sea, de ríos, lagunas y lagos. 1.090 de especies marinos, 500 de especies ornamentales, principalmente en la zona amazónica, y 56 especies de monitos, de monos platirrinos del nuevo mundo. Además, 73 millones de hectáreas de bosques tropicales, lo cual es bastante considerable. Y de 32 climas que hay en el mundo, Perú tiene 28 climas. Cuenta además con 84 zonas de vida de 107 que hay en el mundo. Como dijimos, no estamos en cualquier país, estamos terceros o cuartos en el mundo. El Perú es centro de origen de especies cultivadas de gran importancia, como la papa, el cacao, el tomate, la palta, grandes andinos como quina, que huicha. Depositarios de patrimonio recibidos de culturas milenarias, los recursos genéticos nativos, vitales para la seguridad alimentaria de la población, muy importante, nos dan la seguridad alimentaria. 65% de la agricultura actual depende de estos recursos genéticos que el Perú no ha sabido cultivar en su antigüedad y que ahora los mantenemos gracias a Dios. ¿Y sabes por qué es importante nuestra biodiversidad? Además, fíjate, mira, tenemos el mar más productivo del planeta, donde su riqueza y abundancia de peces como la anchoveta aporta significativamente a la economía peruana y al bienestar de la ciudadanía peruana. El Perú es uno de los países más visitados en América Latina por los observadores de aves, los bird watchers, los famosos, y eso le deja una cantidad de divisas de dinero importante al país. Además, el 14% de su territorio se constituye por los famosos humedales, como los de Pantano de Villa, por ejemplo, los cuales son de fundamento para la adaptación y mitigación al cambio climático, al capturar carbono, al saber retener las aguas subterráneas y distribuirlas incluso para la agricultura hoy en día. Son refugios de aves migratorias que vienen desde Norteamérica y el sur de Sudamérica, entre otros importantes servicios ecológicos, ¿no? Ya lo dijimos. Por ejemplo, Pantano de Villa en Chorrillos, pero tenemos humedales desde Trujillo hasta Coquimbo, en el norte de Chile. Antes era toda una unidad boscosa o verde, sobre todo como las lomas, quise decir, como las lomas que son invernales, las lomas de la costa, sobre los 300 metros de altura aproximadamente, que por la humedad que se forma en esa época del año, en invierno, despierta las semillas y antes era un continuo. En cambio, ahora son parches debido a este urbanismo, a estas carreteras y a esta intervención del ser humano en la naturaleza. Que no estamos condenando, pero sí estamos explicando por qué ocurren estas cosas. La abundancia de frutos amazónicos constituye un superpotencial para el desarrollo de los pueblos y una mejor alimentación. Por ejemplo, destaca el camu camu. No sé si han escuchado hablar. Esta gran fruta amazónica que tiene la mayor cantidad de vitamina C de todo el planeta. No hay ningún fruto que lo supere 20 o hasta más veces que el propio limón. Y esto es muy importante para cuidarnos de los refríos y de poder vigorizar el sistema inmunológico hoy en día, por ejemplo, que estamos tan preocupados por este virus tan tremendo que es el COVID-19 y que necesitamos reforzar, además de proteínas y carbohidratos bien equilibrados, con un aporte natural de vitamina C. Ahora sabemos que el camu camu de la selva está llegando a la costa también, nos va a ayudar en este sentido. Pero como dije, esto es un país pluricultural y monumentos arqueológicos, no solo Machu Picchu, sino tantísimos que tenemos, constituyen un recurso importante para nuestra población en cuanto a temas de nuestra historia milenaria, nuestra cultura, que permite además actividades rentables, entre otras, como el ecoturismo, siempre y cuando lo realicemos en una forma agradable, sostenible, que quiere decir, sin perturbar los ecosistemas naturales ni las especies. ¿Y sabes por qué también es importante? Porque en Perú, por ejemplo, hay 52 variedades genéticas de maíz, algo súper interesante. Y también entre lo que es los algodones, el Perú tiene dos de alta calidad, el Pima y el Tanguis, que se venden muy bien en el mercado internacional. Incluso sirve para exportación a uno de nuestros productos en este sentido. Pero además de eso, tenemos un algodón nativo, el algodón de colores, que los paracas lo trabajaron muy bien, hicieron tejidos hermosos, preciosos, y la gente creía que se le estaba tiñendo con dites naturales. No, era un color estructural del propio algodón. Y por eso es que no se han decolorado con el tiempo. Cosas espectaculares. Si yo les contara, no acabaríamos en esta charla. Y tenemos tantas variedades de papas, que somos los primeros en el mundo en este sentido, que si comemos una variedad de papas diferente cada día, tardaríamos más de 10 años en probar todas las variedades que tiene el Perú. Yo les doy un ejemplo. Estados Unidos tiene una altísima producción de papas, pero solo tiene seis variedades en cultivo. Nosotros tenemos como 2.500 variedades, ¿no? Y ciento y pico especies específicas de papa, entre ellas la amarilla, que no la encuentras en ningún lugar del mundo y otras más. Y sí, pero tenemos una baja productividad hoy día porque no hemos sabido recuperar las zonas de cultivo del Ande como antiguo, que ya vamos a ver un poco el tema. Pero el potencial y la fuente y la matriz genética de esta maravilla está aquí en el Perú y Bolivia, principalmente. Por eso, el Centro Internacional de la Papa, guardando los mejores genes de todas estas variedades y razas y especies, ya está aquí en el Perú. Bueno, miren esta planta hermosa al lado izquierdo, es la bromelia más grande del planeta. ¿Y qué es una bromelia? Es la puya Raimondi, es la familia de la piña. ¿Quién lo dirían? La puna. O este hermoso ave el cóndor andino, que vuela no solo a 3.000 y 4.000, perdón, 4.000 y 5.000 metros de altura, sino que en verano viene a la costa a alimentarse con las placentas de los lobos marinos, por ejemplo, para complementar su dieta. Y es una ave hermosa y una envergadura de alas, el más grande de todas las aves. ¿Y qué nos decimos de nuestra gran vicuña? Ojo, esa vicuña está en nuestro símbolo, como símbolo de la fauna silvestre más cotizada y preciada, está nuestro propio escudo nacional, junto con el árbol de la quina y la pornocopia que representa el reino mineral. Pero esta hermosa vicuña, preciosa, que es un animal silvestre, ahora tenemos el ochenta y tantos por ciento de la población mundial, lo que nos va a permitir si seguimos cuidándola y tener la posibilidad de llegar a un millón de cabezas, actualmente tenemos como 220.000 cabezas y un poco más de repente, para poder tener un monopolio, en algún sentido de la palabra, y poder vender la fibra vicuña al precio más conveniente para el país. Actualmente se cotizan más de 500 dólares el kilo de esta lana o esta fibra, porque es la más fina del mundo. Todo eso es parte de lo que ahora llamamos bionegocios promisorios para el Perú. Todo esto tiene nuestro Perú, es increíble, no, y tiene más. Así es, y mira todo lo que podemos perder si no somos responsables. Todo lo que está pasando en el mundo con la pandemia, con pandemia del coronavirus, está sirviendo para que los peruanos aprendamos a valorar las riquezas de nuestro propio país. Tienes razón Diego, somos afortunados de tener mucha abundancia natural en nuestro país y lamentablemente no siempre la sabemos cuidar. Exacto, pero a consecuencia del aislamiento social podemos observar el espectacular cambio que está ocurriendo en nuestro ambiente en tan poco tiempo. Mira, así te cuento. En el Perú uno de los principales problemas es la contaminación por los residuos sólidos, antes llamados basura, debido a que somos muy irresponsables y arrojamos la misma en las calles, en los ríos, en los mares, en las playas, en los mercados. Miren, toda esta cosa no puede seguir así. Y ahora miremos cómo lucen nuestras calles ahora, están vacías pero limpias, ¿no? Cómo están nuestras playas limpias, la adena, el agua transparente prácticamente, ¿no? Hemos ensuciado mucho. La cantidad de carros hacen que también el aire que respiramos esté cargado de contaminantes, que también afectan la capa de ozono incluso, en algunos casos, y eso complica nuestra protección contra la radiación ultravioleta. Estos pedazos contaminantes ocasionan que nuestro cielo tenga colores grises y muy tristes, sobre todo en otoño y en invierno. Y es increíble que en pleno otoño tengamos todos los días sol y un cielo azul, lo que antes no conocíamos. Pensábamos que era normal que el otoño sea gris, y eso era la neblina, ¿no? Era neblina de smog. Miren, ahora está el cielo azul, ¿no? Es maravilla realmente. Y lo más increíble de todo es que tras este aislamiento hemos conocido a los verdaderos dueños de la naturaleza. Nuestras aves marinas, incluso locales, que vienen de otros países del mundo. Los delfines retosando en el mar, saltando, felices. Usted ha encontrado huellas de puma en Madre de Dios, ahí están, miren. Y en otros lugares de la selva alta también. Qué increíble, ¿cómo puede regenerarse nuestro planeta tan poco tiempo? Me siento muy feliz. Tienes razón, Diego, pero ¿qué pasará cuando salgamos nuevamente a las calles? Bueno, simple, mi querida amiga. No debemos cometer los mismos errores que nos han llevado a toda esta problemática. Debemos ser más responsables y comprometernos a cuidar y mantener limpio nuestro ambiente cambiando de actitudes. Así, por ejemplo, tenemos buenas prácticas ambientales que la ciudadanía peruana puede comprometerse. Tratar de generar por lo menos la menor cantidad de residuos sólidos y hacer que otros productos a partir de ellos practicando las famosas tres R's. No sé si recuerdan. Que es el reducir, primero que nada, voy a reducir mis volúmenes de consumo de lo que no necesito. Puedo reusar cosas dándole un nuevo uso o puedo reciclarlas separándolas y que se las lleven a una fábrica para hacer nuevas botellas o del aluminio de las latas para hacer nuevos metales y recurrir a la materia prima que para transformarla contamina el ambiente y gasta mucha energía y mucho dinero. Poner nuestros residuos sólidos en lugares correspondientes, en cosas más reciclables, no reciclables, residuos útiles y peligrosos, esto es muy importante. Hay una nueva norma técnica peruana que se ha actualizado desde hace poquito, que ya tenía muchos años y esto lo podemos invitar en la siguiente conversación. También es algo súper importante, tenemos que consumir con responsabilidad el agua y no desperdiciarlas. Tenemos que recordarnos que hay muchos lugares del Lima y de otros lugares del Perú que no reciben suficientemente el agua. Entonces cuando nosotros dejamos el caño abierto o tenemos un caño malogrado o nos bañamos y dejamos todo el tiempo el agua corriendo o regamos en pleno sol sin tener en cuenta el horario ambiental, estamos desperdiciando agua en extremo. Y tenemos un problema, cada unos 10 años aproximadamente, nuestros glaciares de la zona andina que miran hacia la costa, los menores de 5.000 metros ya no van a existir y de ahí depende esa agua que abriga nuestros campos de cultivo en la costa, nuestros valles. Y si ya la costa es desértica de por sí y si nos va a faltar agua, qué peligroso. Entonces tenemos que ser ecoeficientes y responsables en su uso además. Aprovechar las fuentes naturales de agua, por ejemplo, la lluvia en la zona andina, en la Amazonía, el uso de aguas grises, que es esta agua, repito, disculpen, es esta agua que cuando nosotros lavamos las verduras, por ejemplo, o la fruta, en vez de tirarla por el caño y que se vaya, la podemos tener en una bandeja y derragar nuestras plantas, las macetas, etc. Otro asunto es incentivar el uso de bicicletas como transporte no motorizado y que no emite gases contaminantes ni de efecto invernadero ni de calentamiento global y por lo tanto se considera una movilidad sostenible muy recomendable. Sembrar árboles, muy importante para el tema de mitigación al cambio climático porque capturan carbono, ¿no? Entonces el carbono lo tienen ya en su propio seno, si es un árbol, por ejemplo, en su tronco, y si yo quemo un bosque se va a liberar carbono que va a ser peor, va a haber más calentamiento global porque estos gases retienen calor, ¿no? Y estamos calentando la atmósfera gravemente, pero todo este carbono excesivo a través del parque automotor y la industria, las fábricas, están siendo retenidos e incorporados a su biomasa por estas hermosas plantas. Entonces eso es muy importante, además de dar la sombra, dar los alimentos, de purificar el aire a través de oxígeno, etcétera. Respetar espacios donde viven los animales, no hacinándolos en las playas marinas, por ejemplo, ¿no? Permítanme reproceder otra vez, es importante. Sí, por ejemplo nosotros cuando hemos ido a las playas normalmente, ¿no? Que ahora las vemos con aguas tan limpias, con tantos animalitos hermosos, lobos marinos, delfines retosando y saltando, con playeritos, con gaviotas, con pelícanos, e incluso con las aves que están en las lomas se han venido, perdón, en los humedales, como villas, se han venido hasta acá también. Entonces todo un espectáculo, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando volvamos a las playas vamos a tener que matarlas o las vamos a asustar en extremo o vamos a seguir ensuciando el mar, contaminándolos, etcétera, ¿no? Entonces para evitar eso nosotros estamos incentivando a través de un eje que tiene ahora en todo el Perú, que nació en el Ministerio del Ambiente y que es un Perú limpio, para la segregación, o sea, la separación ordenada en tachos específicos que lo reusable, lo no contaminante y lo que sí ya no se puede utilizar separadamente. Y cada municipalidad tiene la obligación de colocar estos tachos y así está cumpliendo. Entonces le toca a nosotros, los ciudadanos, que vamos a estos lugares a cuidar nuestro mar por eso y para que esta fauna no se intoxique, no se enferme, no se muera. Y también creo que sería muy interesante, y esto es otro tema que después lo puedo explicar, el de considerar lo que es la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a la playa, pues no permitir el ingreso de tantísima gente que esté hacinada, que sea difícil de cuidarla, que sea difícil de limpiarla, que sea difícil de educar a los ciudadanos para que no la ensucien o contaminen, de educar a los pescadores para que también hagan su parte, etcétera, ¿no? Entonces eso será una propuesta que espero el Ministerio del Ambiente, sé que está trabajando en eso, en lo que se llama ordenamiento territorial. Pero bueno, no me quiero extender porque no, quedan pocos minores. Entonces acá, graciosamente en esta lámina, dice un pelícano con otras aves, ¿y qué vamos a hacer cuando regresen los seres humanos? ¿Qué hacemos ahora con la pandemia y cuando la emergencia sanitaria pase? Entonces, hay muchas alternativas. Queremos ver a la fauna feliz, reposante, incluso ahora la pesca es mucho mejor. Hay más peces que antes y están más sanos. Entonces, ¿cómo lograr eso? Por ejemplo, haciendo un compostaje con toda la materia orgánica que tengamos en casa, en las oficinas, y eso es la mezcla de toda la materia orgánica que nos sobre en los alimentos, en el pasto, en las hojas, marchitas, etcétera, y se va mezclando, se echa un poco de agua, se puede hacer en una caja como esta, y al cabo de dos, tres meses tenemos lo que se llama el compost, que es como un preabono que sirve para alimentar a la tierra, y esta es la manera como estamos imitando a la naturaleza. Otra forma, para todo esto que no es biodegradable, que son las bolsitas, los envases de las galletitas, de las golosinas, etcétera, meterlas en una botella a la máxima presión posible con un palito o de cocina, esto de cuchara de cocina, hasta llegar al borde y al tope, y entonces esto le da una rigidez especial a esta botella, pero la cerramos con su tapita y la donamos a los centros de acogio para que hagan construcciones populares con cierta consistencia, y de esta manera ellos se puedan ahorrar en construir sus casas, pueda salirles prácticamente gratis con ayuda comunal, y nosotros saber de que esa basura, en vez de estar yendo a los rellenos sanitarios, está aprisionada en un lugar para una cosa útil a la humanidad y a la sociedad. Pero tenemos otras amenazas a la biodiversidad y tenemos que hablar un poco de eso, por ejemplo, lo que hemos fragmentado o roto la unidad de la naturaleza, como en el caso de los lomas que hemos hablado al principio, cuando hacemos carreteras, agricultura, ganadería, represas, etcétera, cuando hacemos cambio de uso del suelo con la expansión urbana, la deforestación, cuando ampliamos la frontera agrícola donde necesitamos comer, cuando sobreexplotamos principalmente los recursos como las pesterías, la piedad forestal o el petróleo, cuando hacemos minería ilegal o también la piedad forestal ilegal, que no es posible que eso siga ocurriendo, o cuando contaminamos con residuos sólidos o químicos a nuestro ambiente. Y todo esto ocasiona en gran parte también el cambio climático. Entonces, como decía, en el Minam, el Ministerio del Ambiente, que es el gerente rector de la gestión ambiental del Perú, tenemos dos líneas estratégicas del sector, una que es Perú Limpio, la otra Perú Natural, y un Perú inclusive que es uno de los dos. En Perú Limpio queremos hacer una gestión integral de residuos sólidos y que todos nuestros ciudadanos nos acompañen con estas nuevas exposiciones. Y bueno, en Perú Natural poner en valor nuestro capital natural y también ver cómo mitigar el tema del cambio climático y adaptarnos a él. Pero hay una contaminación también muy especial que nos preocupa, y una vez más volviendo al mar, porque es el mar más productivo del planeta. Me encantaría explicarles quizá en otra charla, por qué tenemos el mar más productivo del planeta. Pero se lo voy a resumir, aunque sean dos variables. Tenemos cualquier cantidad de fitoplancton, que son estas algas microscópicas verdes, que producen cualquier cantidad de oxígeno y que son alimento, entre otros, a anchovetas, y ellos a su vez sirven alimento a peces medianos y estos a peces más grandes, hasta lograr toda una cadena de producción y de alimentación que nos da esta gran riqueza, mamíferos, fructáceos, moluscos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también están comiendo, y sobre todo los más jóvenes, desperdicios que tiramos al mar, principalmente plástico. Esto les ocasiona heridas, esto les ocasiona asfixia o obstrucción intestinal, y hasta el mismo plantón está absorbiendo este plástico que pasa a los peces y de ahí al hombre, y esto hace que se bioconcentre en su propio organismo, ocasionándonos enfermedades insospechadas aquí a unos años más. Esto es muy complicado y tenemos que cuidar al máximo el mar. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar la gran riqueza del mar más productivo del planeta? Que nos preocupe mucho, ¿no? Entre otras formas, pues separando, de acuerdo a la norma técnica peruana, los residuos, que son, por ejemplo, el papel, la calculina, el periódico, las botellas, los envases de vidrio, etcétera, o otro al tacho, este es verde, este va a ser negro, que son los residuos no aprovechables, como son los restos de comida que no se pueden aprovechar por los huesos, la grasa, ¿no? Las bolsas de plástico de un solo uso, las envolturas de gaseosas, etcétera, que todo eso se puede meter en los coladrillos que ya hemos hablado. El otro, el color marrón, es para los residuos orgánicos, el resto de cáscara, el resto de verduras, de frutas, de flores, de hojas, conocemos la poda de un jardín, por ejemplo, las cáscaras, y bueno, y los frutos secos también, etcétera. Y otro rojo, que es para los residuos peligrosos, que es lo que no podemos aprovechar. Y entonces, eso además tiene que tener un tratamiento específico. Estamos hablando de residuos hospitalarios, de barnices, pinturas y cosas que, si la tiramos al desagüe, se van a ir al mar y eso contamina gravemente. No debemos hacer eso. Ya vamos concluyendo. Entonces, también tenemos que pensar en nuestras áreas verdes, que nos dan oxígeno, que nos están ayudando a adaptarnos mejor y a mitigar el tema de cambios climáticos en un grave problema en detalle del siglo XXI. Entonces, tenemos que pensar en ciudades verdes y en el futuro. Los gringos hablaron de green roof, que quiere decir los techos verdes, paredes verdes. Todo eso se puede hacer en una gran ciudad, o en una ciudad. Por ejemplo, lo ideal, y según las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, dice que mínimo deberíamos tener las ciudades 9 metros cuadrados de áreas verdes por persona, por habitante. ¿Y cuál es la realidad en el Perú? Solo Lima, Arequipa y Tacna tienen dotaciones superiores a los 3 metros cuadrados por habitante. Y Lima, por si acaso, la mayor parte de los distritos no llega a los 3 metros, pero los que sí tienen más recursos, como San Borja, Surco, San Isidro, La Molina, sí tienen hasta 9 metros, pero son la excepción. Todas las ciudades de la selva tienen dotaciones mínimas, siendo que están rodeadas de bosques, la propia ciudad construida no tiene área verde o muy poca. Y Lima ocupa el último puesto de áreas verdes en toda América Latina, lo cual te ocupa mucho. Entonces, es un error estar colocando plantas exóticas, ornamentales, que exigen tanta agua, en vez de las plantas nativas propias de nosotros, que recuperamos biodiversidad, recuperamos servicios ambientales, que son la producción de albe limpio, que es el mejoramiento del suelo, que es dar alimentos a nosotros y a los animales, etcétera, y no estarnos ocupando de poner plantas que son tan consumidores. Ahora, ¿cómo debemos cuidar los parques? No arrojando basura ahí, ni arrancando las plantas, no es correcto, tenemos que recoger las heces de nuestras mascotas cuando vayamos ahí, o ¿por qué además son tan necesarias? Porque estamos haciendo frente al cambio climático que ya hemos dicho que es el más grave problema de mitad del siglo XXI, porque están capturando y por lo tanto reduciendo el CO2, que es el gas más contaminante, en este sentido, porque además refrescan el ambiente, se han comprobado que entre 3 a 8 grados centígrados refrescan el ambiente que si no hubiera plantas, árboles o plantas en la ciudad, y reducen el estrés y fomentan el ejercicio físico a las personas, viendo un paisaje naturalizado, hermoso, que es tan diferente. Ya casi para terminar, andenes y riego tecnificado a los antiguos peruanos. Miren cómo en la zona andina los peruanos habían dominado, domado el suelo. Como sabían que no tenían terreno plano, hicieron una andenería que solo fue posible expandirla durante el gobierno de los incas, era un imperio, y porque el imperio quería tener alimentos para todos, garantizar la seguridad alimentaria. Y entonces experimentaron incluso con recursos genéticos en diversos pisos biológicos y separaron las variedades más productivas y más apropiadas a su adaptación. Y es por eso que ahora hemos heredado toda esta maravilla del yacón, de la papa, de la quínoa, de la kiwicha, del algodón, Perú, país, frutas maravillosas como el camucamo en la selva, etcétera. Bueno, y además esto eran aprovechando con mucha ingeniería hidráulica de alto nivel el riego de estos pisos cultivados de esta manera que le daban fertilidad. Entonces, esto es posible, así cuidaban los antiguos peruanos sus áreas verdes, imagínense. Y en parte era para tener un paisaje agradable, bonito, pero también sobre todo para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo podemos cuidar mejor nuestras propias áreas verdes? Pues teniendo más cultura ambiental y con compromiso. Por ejemplo, acá vemos restos arqueológicos en la propia ciudad, que son las huacas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las podemos cuidar con la vegetación? Pues haciéndoles cortinas de protección, ya sea con árboles, arbustos y no solo rejas, para que le den un aspecto muy agradable para cuidarlas de los vientos fuertes o del ingreso de personas o animales que no son deseados en un resto arqueológico. Además, como dijimos, estamos muy orgullosos de nuestra herencia cultural y eso es una forma adicional de protegerla con belleza. Bueno, los jóvenes y cualquiera que se quiera comprometer, no solo las autoridades municipales y sus operarios, pueden ayudar a conservar las áreas verdes. Todos nosotros lo podemos hacer. Ya hemos visto las características que ellas tienen. Ellas además son refugios de fauna silvestre. Y si son refugios de fauna silvestre, estamos recuperando nuestra propia biodiversidad del desierto costero. Por lo tanto, hay que insistir en plantas propias y no solo ornamentales, sino también productivas como de utilidad para frutas. Tenemos el pascae, la chivimoya, la guanábana, el manto, el tumbo y muchas más que la lúcuma que crecen espectacularmente en el desierto costero. Y todo cuando se llena de verdor es mucho más fácil. Un pueblo oculto que cuide sus áreas verdes realmente tiene futuro. Y eso es lo que pretendemos. ¿Y cómo podemos organizar eso? Bueno, el Ministerio del Ambiente tiene todo un programa de voluntariado. Yo, promotor ambiental y quien tenga interés jóvenes a partir de los 16 años, si no me equivoco, o 18, eso es lo que voy a confirmar, tenemos las puertas abiertas y no para que sean, ojo, nuestros promotores ambientales o el voluntariado que apoyan las campañas ambientales de limpieza de playas, o de orientación a la ciudadanía a mejores hábitos para cuidar mejor la herencia preciosa que tenemos, sino para cualquier entidad que lo requiera, municipios, gobiernos regionales, iniciativas privadas, etcétera, están listos. Ellos sobre todo vienen de las universidades y vienen con conocimiento y vienen con un superentusiasmo. No hay que destruir ese entusiasmo. Es la base de la recuperación de este país precioso que tenemos. Bueno, esta tarea, por lo tanto, es tarea de todos. Vamos Perú, juntos sí podemos. Y por lo tanto, les deseo, como esta chica linda, celeste, y Diego, un feliz día internacional y nacional de la diversidad biológica que se celebra cada año los días 22 de mayo. Les agradezco por su amable atención y solo quiero concluir con una idea adicional que indica de que nosotros vivimos en un planeta que es ecosistémico por completo, que se llama la biosfera. ¿Y qué cosa es la biosfera? La biosfera es la esfera de la vida y que es muy delgadita comparada incluso con nuestra gran atmósfera. Y es la capa de vida que hay en la Tierra, bajo la Tierra, en las aguas marinas y continentales y también en el aire. Y es muy frágil y es muy corta. Gracias a esa inspiración y a ese producto de la evolución que no hay que olvidarse que son millones de millones de años de adaptaciones biológicas preciosas y que ahora tenemos lo que tenemos en plantas, animales y microorganismos que además regulan la cantidad de gases que hay en la atmósfera, etcétera, en todo un complejo maravilloso, dio a luz una famosa teoría que la dio James Lovelock, un británico que trabajó para la NASA muchos años y fue el que descubrió que existía un agujero en la capa de ozono trayendo como consecuencia la alta radiación ultravioleta que ya no se filtraba, que nos estaba ocasionando los estragos, principalmente cáncer a la piel, cataratas a los ojos y a los animales también, no solo al ser humano. Bueno, él ya cuando se retiró, ya un poco mayor, pero con un cerebro lúcido, dijo, ¿cómo comparo a esta biófera, a este planeta, como un superorganismo viviente? Y este superorganismo viviente, todas esas células que son las diferentes especies, están en una interacción muy armoniosa, hay una gran cooperación, no solo hay una gran competencia, hay una gran cooperación, y todo eso en una armonía que permite que la vida una y otra vez, respetando los ciclos naturales, la reproducción, de descanso y de migraciones, etc., se puedan recomponer plantas, animales, microorganismos. Pero hay una celulita, una especie ahí, que ha crecido mucho y que está haciendo un gran daño, como si fuera una célula cancerígena, en metástasis, que quiere decir que migra de aquí para allá, para allá, ocupando muchos órganos, muchas otras especies, depredándolas, contaminándolas, que es el ser humano. Cuando el ser humano se dé cuenta de que todo, dependemos de todos, para que todos estos ciclos de la vida funcionen perfectamente en armonía, podremos recuperar nuestro planeta viviente y hacer de él la maravilla que siempre fue y que no podemos dejarla a un lado. Y si lo extrapolo a nuestro maravilloso país megadiverso, pues ni hablar. Incluso Antonio Braque y otros estudiosos, Antonio Braque fue un gran biólogo, un gran naturalista, un doctor en ciencias y naturales, ya para terminar, que fue el primer ministro del ambiente del Perú, nos pronosticó que si hubiese, por decir, una gran hecatombe, no sé si natural o explosión nuclear, lo que sea, que ojalá Dios quiera, nunca ocurra con la humanidad, y tuviéramos que rescatar un centro genético demasiado importante para el mundo, para de ahí restablecer otra vez la vida y la diversidad en el mundo, pues escogería al Perú. Imagínense, y esto no es un chauvinismo, un fanatismo, son estudios de científicos de alto nivel, y por eso podemos estar súper orgullosos de esta herencia maravillosa, que es un gran reto, un gran privilegio, pero a la vez una altísima responsabilidad para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Miguel, excelente exposición, nos ha permitido reflexionar mucho en cómo estamos interactuando como seres humanos con los ecosistemas, que a veces nosotros pensamos que somos el centro de todo el planeta y que podemos servirnos de los animales, de las plantas, pero esto que estamos viviendo ahora justamente este confinamiento obligado nos lleva a reflexionar a que debemos pensar en una nueva forma de interrelacionarnos con los ecosistemas. Yo recuerdo que antes las lomas eran como un gran pulmón verde para Lima, lomas unidas y que eso se ha ido perdiendo, que el río Rimang en alguna mente fue un río navegable incluso. Entonces, la verdad que tenemos mucho por hacer desde acciones personales, desde el Estado para trabajar en conjunto entre los ministerios. Por ejemplo, las huacas, me gustó mucho ese ejemplo de nosotros estamos acostumbrados a ver huacas siempre con este espacio marrón, con arcilla, barro, pero yo dudo que los habitantes prehispánicos hayan tenido ese hábitat, seguro que lo han tenido muy verde, lleno de plantas, lleno de ecosistemas que han rodeado esos espacios y de donde han podido sacar de repente mejor aire, mejor alimentación para ellos. Tengo también, bueno, algunas preguntas del público que quizá podamos ir compartiendo. Cabe destacar que como país estamos también en tercer o cuarto puesto a nivel de biodiversidad. Como país megadiverso y esto es una gran responsabilidad para nosotros como peruanos y para el planeta también. Básicamente, ahora me gustaría trasladarte algunas preguntas del público para ver si es que podamos irles dando algunas respuestas. Me dicen, por ejemplo, ¿de dónde nace el agua que tomamos de los glaciares? Es una de las primeras preguntas que me hacen. Bueno, muy importante la pregunta, ¿no? Y vamos a tratar de responderla lo más claro posible. A ver, el agua que está circulando en el mundo es el agua de toda la vida, es decir, desde que empezó a existir el agua en la Tierra. O sea que si yo tomo este poco de agua que tengo atrás, no sé si lo ven, que está en un vaso de vidrio, ojo, que es neutro, el ambiente no es plástico que contamina tanto y me contamina mi salud. Esa agua también la tomaron los dinosaurios y seres anteriores a él. Y eso se llama el ciclo del agua, ¿no? Y eso como ocurre por la evaporación del agua de los cuerpos de agua y también de las plantas cuando transpiran y de los animales y del ser humano cuando transpira. Y toda esa transpiración y evapotranspiración de las plantas permiten formar nubes que cuando ya están cargadas precipitan sobre la Tierra ya sea en forma sólida tipo granizo, nieve o líquida como en la lluvia. Y así vamos formando o rellenando cuerpos de agua como son los lagos, las lagunas, etcétera. Y también la filtración que eso permite tener ríos bajo la Tierra que se llama el agua freática que discurre y que finalmente puede llegar al mar. Pero también en las zonas altas cuando hay esa precipitación se va acumulando en forma sólida y son los glaciares. Y en el caso del Perú tenemos las vertientes occidentales que miran hacia la costa y las vertientes orientales que miran hacia la selva. Y entonces eso es muy importante porque conforme va ocurriendo una condensación de esa agua y una evaporación de esa agua perdón, una licotación de esa agua vamos nutriendo también las nacientes de los ríos y de ahí a los lagos y lagunas y de grandes ríos que hay en la Amazonía o de los ríos más modestos que hay en la costa. Por eso yo les decía si no tenemos un cuidado muy especial con esta agua primero que no somos solidarios con una serie de población que no les llega el agua. Yo tengo abierto el caño todo el rato a ellos no les llega. Eso de pocillas es malo. Y segundo que aquí a 10 años debido al cambio climático que ya nos afecta al Perú bastante vamos a tener glaciares sobre 5.000 metros para abajo que ya no van a existir. Y si ya la costa desértica es desértica esa fuente de agua va a ser menos. Entonces ¿y qué ya va a pasar? Porque la gran paradoja del Perú es que tenemos una población poco concentrada en el gran territorio amazónico que es más de 30% de la extensión territorial del Perú y tenemos una población muy concentrada muy alta de millones de personas en la zona más delgada y ávida del país que es la costa desértica. Entonces esta paradoja ¿cómo la vamos a arreglar? Bueno, hay mil formas una de ellas es siendo muy solidario con el agua muy ecoeficientes en su uso no desperdiciándola y quizá con políticas de Estado que hagan verdaderas fronteras vivas y polos en desarrollo para que la gente se pueda trasladar a esos lugares donde si va a haber agua y no podamos sucumbir. Entonces esto ya es una cuestión estratégica del país y que creo que se está planificando al respecto no me cabe duda. Bueno, ese es el ciclo del agua básicamente. Perfecto. Una siguiente pregunta que justamente va por el lado de estos pulmones que tiene Lima justo que van a empezar ahora en invierno que son las lomas. en qué forma se puede dar la promoción de la biodiversidad en las lomas costeras sobre todo en las lomas de Lima que las tenemos tan cerca detrás de las invasiones de terrenos en los cerros de Lima y yo quisiera hacer un paréntesis aquí de que he visto algunos videos de lomas donde se promociona mucho la parte turística de la visita a la loma pero se descuida un poco el cuidado de este ecosistema ¿no? Entonces debemos buscar un equilibrio en cuántas personas podrían ingresar por día y cómo estas lomas también podrían mantenerse bien. Álvaro, muchas gracias por esa opinión es muy valiosa y la voy a confirmar porque el potencial que tenemos de ecoturismo culto para el país es espectacular primero porque naturaleza abundante ¿no? variada, diversa y por otro lado restos arqueológicos y de infraestructura que están o de esos lugares también no solo ahí pero también ahí y por lo tanto necesitamos un turismo y un ecoturismo responsable y sostenible bien organizado y donde además de dar una cultura correcta y completa a las personas les enseñemos a cuidar esta herencia natural que tenemos y no nos olvidemos que tenemos también el Sarnampe que es el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas del Perú por el Estado pero también hay de iniciativa regional y bueno y hubo municipal ahora es comunal también donde la gente puede organizarse y los lugares que científicamente se demuestren que son los más representativos en el país en biodiversidad y en cultura en algunos casos pueden ser preservados en el caso de Lima por ejemplo además de algunos cerros ¿no? que hay por San Juan de Lurigancho y otras zonas tenemos la Gran Reserva Nacional de La Chari que está a 105 kilómetros al norte de Lima y que es la más importante que tenemos en Lima y donde ahí hay pues plantas nativas preciosas de todo tipo y que solo en invierno las podemos disfrutar y hay zonas para acampar ahí y uno puede quedarse pero tiene que respetar las normas que los guardaparques les dan que son sus amigos como es no prender fogatas sino solo en los lugares autorizados cocinar en los lugares autorizados apagar ese fuego en la noche no extenderse fuera de los senderos o caminos que existen porque estaríamos pisoteando o arrancando o destruyendo flora que no es conveniente porque es muy delicada entonces rescato las dos cosas ¿no? nuestra herencia natural, biológica y la cultural que es bien organizada nos puede dar además muchos ingresos al país y a las personas organizadas al inicio de esta actividad comenté que el impacto del ser humano en el mar está alrededor del 66% ¿no? de contaminación del ecosistema marino y eso nos conecta a la siguiente pregunta ¿cómo el ser humano sabe que se alimenta de peces contaminados de microplástico? hemos visto noticias de que existen islas completas de plástico ya en el océano y la verdad y la verdad que es un poco difícil saber si estos peces ya están contaminados ¿hay alguna forma o cómo podemos saber eso? sí gracias por la pregunta también la felicito es muy interesante y vamos a tratar de responder hay cinco o hasta seis grandes islas de plástico en los océanos del mundo y del pacífico al norte y al sur no se escapa también nos cae el tema es que hay movimientos científicos y hay una muy especial una gran embarcación que ahorita no recuerdo su nombre que ha venido de Suiza en coalición con otro país con una supernave que hace no mucho vino a visitar el Perú que tenía así como una cosa anecdótica energía eólica o sea los paneles solares tenía una bandera para capturar la energía eólica o sea de los vientos y también tenía unos motores transformadores del agua salada para sus motores de hidrógeno cuyo único desperdicio era vapor de agua pero bueno ese era digamos el detalle de hacerlo bonito de hacerlo atractivo a la embarcación aparte de un diseño muy moderno y en el fondo que estaban persiguiendo tener alianzas con gobiernos centrales o regionales de los países que están visitando que ya eran varios y acá también para permitirles reducir al máximo ya no la basura que está en el mar porque está muy complicada no solo que es muy grande sino que se está empezando a diluir como si fuera una super sopa ¿cómo tú puedes controlar eso? bueno quizá con tecnología más moderna podríamos algún día absorber eso y creo que hay algunas propuestas al respecto pero fuera de eso decía el mayor control tiene que ser de la tierra del continente hacia el mar no es posible que esté migrando tanto hacia allá y no solo en la costa en el caso nuestro sino desde las vertientes o sea desde las alturas con visión de cuenca hidrográfica porque si de allá viene para más abajo y más abajo y de ahí a los ríos de la costa y de ahí al mar estamos complicando a veces hay jóvenes con mucho entusiasmo yo los felicito y les agradezco que vayan a las playas a sumarse a las campañas de limpieza de playas dando el ejemplo a otros ciudadanos y a las municipalidades pero al día siguiente está otra vez sucio y no es porque los de ahí necesariamente hayan ensuciado sino que por la corriente marina peruana de humboldt que viene de sur al norte viene de otros lugares y otra vez te ensucia y otra vez te ensucia y si vemos no solo la superficie o el medio fondo sino el fondo esto está muy complicado con tanta contaminación de años entero entonces ¿quién ha hecho estudios de ese tipo? muchos científicos y entre ellos ¿quién es en el Perú? el Marpe el Instituto del Mar del Perú que es una dependencia del Ministerio de la Producción y que hay puros científicos ahí biólogos muy buenos sinceramente y que no solo estudian los peces de cuánta cuota de pesca hay que hacer para no destruirlo o para que sea racional la extracción de la pesca sino que también han detectado en el sistema digestivo del plantón la presencia de micro y nanoplásticos que son muy pequeñitos y es obvio que esos pequeños organismos van a ser alimento de la anchoveta y de otros organismos que son de dependencia de otros como dije moluscos crustáceos peces más grandes etcétera y eso se va potenciando de un nivel a otro y cuando llega al ser humano podemos estar complicándonos y de hecho ya hay muestras de heces humanas que tienen microplásticos en el interior acá en el Perú no solo en el extranjero entonces ya tenemos un impacto no podemos negar no podemos tapar la luz del sol con un dedo entonces creo que la gran solución es la nueva tecnología que permite absorber toda esa sopa inorgánica no biodegradable que tanto daño está impactando y por otro lado y más fuerte aún los compromisos y acuerdos internacionales y nacionales que permitan frenar la gran cantidad de desperdicios y residuos que vayan al mar y nosotros cuando vayamos a la playa en verano a descansar a recrearnos no cometamos el mismo error de estar tirando esos plásticos a basuras al mar por eso están los tachos segregadores específicos recuperables no recuperables biodegradables etcétera que las municipalidades están colocando ahí con tanto cariño así que seamos conscientes y si no los hubiera llevamos nuestra propia bolsita reusable y nos la llevamos a casa y no la estamos tirando a este ambiente tan precioso no tan delicado como es el mar gracias tengo otra pregunta que un poco invita también a pensar de que podemos como Lima como ciudad desértica ¿por qué no pensar en tener áreas verdes todo el año? y me preguntan ¿qué plantas son nativas y menos consumidoras de agua? a lo que iba es que quizá en los conos o en algunos lugares se pueda construir estos espacios verdes desde las mismas comunidades y mantenerlos durante todo el año es decir no solamente sembrar los árboles y dejarlos ahí a que mueran sino que eso requiere un trabajo permanente de seguimiento de este ecosistema para que sea luego un pulmón que pueda a Lima darle ese aire durante todo el año no solamente cuando van a salir las lomas entonces ¿qué plantas nativas o nos puedes comentar que existen que son menos consumidoras de agua? perfecto perfecto ya la pregunta es muy importante realmente me encantan las preguntas están muy buenas y un poco lo hemos mencionado durante la charla que uno se apura porque se va a ver que tiene pocos minutos pero esta es la oportunidad de redondear ideas ¿cuál es el gran ecosistema dominante que tenemos aquí en la costa? ¿cuál es? no solo está el mar ¿no? que a veces estamos en la espalda de él estamos en la gran costa desértica ¿de acuerdo? entonces si no nos sobra el agua y tenemos la amenaza encima de nuestras cabezas que en 10 años vamos a tener menos agua aún entonces no podemos estar pensando que todo el tiempo los parques y jardines tienen que estar llenos de pasto y menos en las zonas más áridas de menos agua ¿no? entonces ¿por qué? porque el pasto el gras que es muy lindo no lo niego es muy ornamental pero es uno de los que más consume agua o poner árboles que son exóticos ¿qué quiere decir exóticos? no solo que son raros sino que vienen de otros lugares que no son nuestros ecosistemas y por lo tanto no tienen una historia evolutiva de adaptación de miles o millones de años al revés tenemos que colocar nuestras propias especies ¿cuáles son nuestras propias especies nativas del desierto costero? entre otras las cactáceas los cactus y las suculentas que son esas plantitas que tienen hojas gruesas que cuando tú las aplastas hay agüita eso se llama el parénchima acuífero porque su raíz no es muy profunda y entonces son reservas de agua que ellas tienen porque son plantas del desierto y de esa manera se protege entonces podríamos poner este tipo de suculentas en el plazo de mucho graso y lo otro que también lo mencioné de alguna manera son árboles que exigen muy poca agua no tantos nutrientes como los exóticos y que muy bien crecen en un ambiente como el de lima de alta humedad y con una radiación solar importante y ahora que está más limpio el aire con mayor razón y porque hay un efecto de inversión térmica que es un poco complicado explicar ahora que nos da las condiciones ecológicas para que muchos de ellos crezcan ejemplo el pacae la palca la lúcuma la chimoya la guanábana el tumbo y muchos más maracuyá como enredaderas etcétera hay un tumbo que se llama no solo el serrano que es así chiquito muy bonito hay uno que es este vuelo se llama el tumbo gigante de la costa que no te exige tanta agua y tengo la anécdota de una amiga que es una profesora que tenía su casita de un solo piso pero como estaba sola creció el tumbo por las paredes y se fue al techo entonces un día se acordó de su tumbo en el techo y dijo ¿qué voy a hacer? hace tiempo que no lo veo son tres o cuatro meses creo y su consejo consiguió su escalerita subió y ¿qué cosa se encontró? con 115 tumbos de este tamaño una pequeña área de un techito de una casa por Dios entonces ¿qué hizo? obviamente hizo el jugo más maravilloso porque era una granza increíble muchas vitaminas etcétera sino que regaló a su familia y a casi todos los vecinos porque le sobraba entonces imagínense este tipo de cosas tenemos que formar en nuestro joven y lograr lo que tú decías el compromiso el compromiso ¿por qué? porque ya yo entendí ya me di cuenta yo quiero participar pero si no me dan herramientas no me dan conocimiento técnico ¿cómo mantener eso? muy difícilmente me voy a poder comprometer ¿no? y cuando uno se compromete es eso ¿no? el seguimiento el cuidado el riego ¿no? el ver que esté bien la platita el ponerle un eje si es que se está doblando un poco etcétera ojalá podamos ser muchos de nosotros padrinos de esta recuperación ecosistémica y de la biodiversidad propia de cierto coste sino nosotros ecosistemas de Perú lo mismo lo propio ¿no? Definitivamente creo que con esta exposición hemos reflexionado mucho acerca de que mientras nosotros estamos ahora confinamiento obligatorio de nuestras casas la naturaleza está en esa capacidad ¿no? de volver a tomar sus espacios en el ecosistema de regenerarse es decir que no es tarde que si le damos los espacios y respetamos estos ecosistemas biodiversos ellos pueden regenerarse y eso es importante reflexionar en esta charla luego también es importante ver cómo los animales han ido tomando esos espacios que poco a poco fueron ¿no? dejando por la intervención de los seres humanos y vuelvo a eso ¿no? a esa relación de luego o sea hay un antes y hay un después en nuestra relación con la naturaleza luego de este episodio difícil que estamos viviendo ahora todos en nuestras casas pero que nos va a llevar a reflexionar ¿no? de que podemos hacer mejor las cosas en cuanto a lo que es el manejo de la biodiversidad de los ecosistemas y de la naturaleza yo quiero agradecerte realmente de parte de la Biblioteca Nacional de la Gran Biblioteca Pública de Lima por esta magnífica exposición de esta tarde también a todos los que nos han acompañado con sus preguntas que han hecho más rico este conversatorio y bueno invitarlos quizá a las siguientes ediciones de este programa que iremos informando a través de nuestras redes sociales generalmente va a ser siempre en las tardes para que puedan tener más tiempo de poder acompañarnos y a partir de esta exposición también como tenemos el día 22 ¿no? que es el día central que proponen las Naciones Unidas quizá muchos docentes que nos están escuchando puedan programar actividades ¿no? con sus alumnos para concientizarlos también de este la biodiversidad ¿no? como como país estaremos muy atentos José a todos los avances a todos los proyectos desde ya de colaboración en el trabajo entre la Biblioteca Nacional y el Ministerio del Ambiente para poder trabajar juntos en estos temas y y bueno agradecerte por por esta participación y a todos los que nos han acompañado esta tarde desde desde sus casas es importante también mencionar que vamos a seguir nosotros promoviendo este tipo de actividades para que ustedes puedan seguirnos actividades culturales actividades de diferentes temas científicos humanísticos para que puedan seguirnos estando en casa porque es importante también ¿no? ahora cuidarnos ¿no? cuidarnos mucho y bueno muchísimas gracias nuevamente muchas gracias a ustedes a ustedes un saludo para que puedan ¡suscríbete al canal!